¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es mi casa! ¡Es mi ring! ¡Vamos! 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 ¡No te quedes quieto! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Así! ¡Esta es mi ring! ¡Vamos niña! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No te quedes tan tarde! ¡Vamos! 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 ¡Peleas bien! ¡Qué campeón! ¿Disfrazado? ¿Y no tienes a dónde ir? No tienes el instinto asesino. Yo te lo puedo enseñar. ¿Eso crees? Quizás algún día nos podamos subir al ring tú y yo. ¿Podríamos hacerlo ya? ¿O... ¿Tienes miedo? ¿Ya pediste tu último deseo? ¿Notaste que hay sangre en la luna hoy? ¡Ap rocket mi하era! ¡Esta es más! ¡Espera! ¡Ah! ¡Arguita! ¡Ah! ¡Suscríbete! La clave para ganar es aprovechar la debilidad del enemigo. Saber atacar es la lección dos. ¡Está bien, amigo! ¡Ya es suficiente! ¡Nunca es suficiente! ¡Nunca es suficiente! Terminó la clase, campeón. ¡Sí! 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 ¡Sí señor! Only toma fotos cuando la fuente ocurre. ¡Maldición! Necesitamos respuestas... ¡Hijo de perra! Tú te refuerzas conmigo. ¡Yo no tengo que buscarte! ¡Tú no eres detective! ¡Ah! ¡Hijo de perra! Eres mi peor pesadilla. Chuck. ¿Sí? Esto llegó anoche antes del asunto del boxeador. Ponlo en la cartelera. ической. serien la normalidad... ¿Por qué no me lo dieron anoche? Estaba anexado a un correo del jefe. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? No dañes un poquito. ¡Oh, y algo, maldición! Nadie se meterá conmigo, nena. No seas estúpida. Muchas gracias. Vamos, regresa aquí, perra. Mi suerte con los hombres es mala. Roxy, tu suerte está a punto de caer. ¿Encontraste algo? Me encontró a mí, Crotch. Me llamo Dodge. No lo será después de hoy. ¿Qué noche? Está como para bailar. Bajo la luna. Muy bien. Bailemos. Amigo, vamos. Discutamos esto, por favor. Claro que no, eres mío. Muy bien. No, no, eres mío. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no eres mejor? Murió por trauma craneal Los huesos de sus extremidades fueron destrozados Murió con mucho dolor El asesino sabe de anatomía La destrucción fue sistemática, precisa Cada golpe afectó un área vital, un centro nervioso o meridiano Tiene una firma, la reconozco ¿Hay evidencia de armas o mutilación después de la muerte? Al parecer no usó armas Pero no había visto heridas como estas En cuanto a la mutilación, lo que le importa es la pelea En cuanto mueren, todo termina Gracias ¿Qué hay del atestigo? El asesino logró desmayarla No la lastimó, pero no pudo verlo claramente De todas formas, se está viendo fotografías de maleantes en este momento Con este ya son cuatro, ¿no es verdad? ¿No, Orgini? Mira, te asignaré ayuda para esto Quiero que vayas a ver a un sujeto Pero, jefe, yo no necesito ayuda Sí, cómo no Tenemos cuatro cadáveres Y además de eso, un loco de la tecnología que envía mensajes por computador Acércate las muertes Y no estamos más cerca de resolver esto de lo que estábamos el primer día Las muertes resultan ser cada vez más frecuentes Lo cual es un mal signo Olvidé algo Jefe, es que... No, señor, cállate Yo trabajo duro ¡Cállate! ¡Ah! Me están atacando de todos lados por este caso E intento detener las muertes Eso es todo ¿Qué enojará? Ese es su nombre Era el jefe de la sección de asesinatos en serie antes de que llegaras Era uno de los mejores descifradores del país Se retiró hace algunos años ¿Un descifrador? ¿Qué diablos es eso? Como sea, aquí está su dirección Intenta recordar esto Su último caso lo mandó al hospital Casi lo manda al cementerio ¡No te muevas, papá! ¡No te muevas, papá! ¡No! ¡No! ¡Ey, ten cuidado! ¡Idiota! ¡Ey! Oh, lo siento, no vi hacia dónde iba, señor. ¿Lo siente? Sí lo sentirá. Pagaré por la lavandería de su ropa. Veinte dólares será suficiente. Gracias. Oye, Karateka, parece que te orinaste. Oye, muéstrame lo que tienes, Jackie Chan. Te sacaré esto de las entrañas. Ya le dije que lo sentía. Golpearme no secará su camiseta. Pero me hará sentir mucho mejor de lo que ahora estoy. ¡Déjalo en paz! ¡Llángate! ¿Estás bien? Ajá. Espérame aquí, no tardaré. ¡Ey, vayan! Lamento que vieras esto. ¿Estás bien? ¿Tú no estás? No me gusta que peleen. No me gusta pelear. No tenía otra opción. Nadie lastima a mi familia. Temía que te lastimaran. ¿Lastimarme? Soy Superman, lo sabes. ¿Superman? ¡Vamos a volar! Hola, estoy buscando a Ken O'Hara. Únase al grupo. ¿Él no está en casa? Él murió. ¿Murió? Yo creí que... Cuando regrese con mi hija, nuestra hija, estará muerto. Ya entiendo. Están divorciados. Separados. Hoy es su tarde con Lauren y prometió no traer la tarde. En mi opinión es muy desconsiderado. No sé cómo puede resistir. Es difícil. En verdad es muy difícil. Mi nombre es Megan. Chuck. ¡Oh, oh, oh! Para usted. ¡Oh, gracias! ¡Oh, oh, oh! No conozco a su esposo y la verdad no quisiera hacerlo. ¿En dónde estaban? Divirtiéndonos. No sé si tú comprendes. ¿Verdad, Lauren? Sí, mamá. Debiste ver con la papá. Ahora no, cariño. Tenemos una cita. Seguro que la tienes. Prometiste traerla a tiempo. Es tu responsabilidad. ¿Verdad, Chuck? Sí, por supuesto que sí. No se meta, Chuck. Tienes razón. Debería escucharla. ¿No se te hace tarde? Así es. Lauren, despídete de papá. Adiós, cariño. Te quiero, Superman. Y yo a ti, cariño. ¿Te perdiste, Chuckie? Lárgate. En realidad vine a verte a ti, Superman. Bueno, no es nada personal, pero... Lárgate. El jefe Hutchins me envió a verte. ¿Hudson? ¿Tú no eres...? No, ¿será que puedo entrar? ¿Acaso es verdad? Saludes para Hutch. Conduce con cuidado. Está siendo sutil, Ken. Bueno, si quieres que me vaya. ¡Suscríbete! Entonces, si quieres, consumen la puesta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora... Sí, hola. ¿Quién... Habla... Escucha... Tu instructor... El maestro... ¿Qué diablos... ¿Qué pasa contigo? Yo... Nos vemos... No... Todo... No... Ahora... Estaba pensando... No... Sí... No... Bien... Bien... No... 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 aquí. ¿Qué está pasando aquí? Policía, ¿quién es usted? Yo vivo aquí. La víctima vivía aquí sola. Kelly, ¿eres tú? Tío Ken. ¿Tío Ken? Sí, ella es la hija del maestro autocaído. ¿Qué? Su hija adoptiva. Lamento su pérdida, señorita, pero debo hacerle algunas preguntas. Por favor, vamos a la estación. Ah, bien, no te preocupes. Podemos hacer eso mañana. La policía la hospedará en un hotel. ¿Tienen alguna pista? Sí, es un lo que hacemos aquí, investigarlas. A mí me pareció que estaban peleando. Bueno, ¿por qué no te quedas en mi casa mientras tanto? Yo puedo llevarte. Tengo quien me transporte y me quedaré en casa de Carol Hartman. ¿Sabes dónde es, verdad? Sí. Me alegra verte, tío Ken. ¿Nos veremos? Claro. Vamos. Adiós. Debimos interrogarla esta noche, tío Ken. Mira, no tomes decisiones para las que no tienes autoridad. Mañana la interrogaré. Ah, 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 ah. Cuando yo sea la gallina retirada y tú estés a cargo, podrás tomar decisiones. Ah. Mira, pedazo de imbécil, para mí la noche terminó. ¿Tú sigue escondiéndote por ahí? Ya terminé de hacerlo. No había señal de entrada forzada y la explosión fue bastante primitiva. Solo gasolina y una barra de dinamita. No vi temporizador, así que debió estar esperando al detective Baker. Sí, ¿cómo sabes eso? Porque lo encontré al esconderme. Él esperó a que Baker fuera corriendo. Quizás esté conectado al sistema de localización. Él puede rastrear las patrullas. Voló el lugar antes de que él entrara. Para borrar sus huellas. Para enviarnos un mensaje. Las muertes son más frecuentes. Y él está mejorando. Como si estuviera aprendiendo. Se está volviendo seguro. Por eso nos envía mensajes al computador. Se burla. Este sujeto tiene mucha tecnología. Estoy un poco perdido. Conozco a un hacker por un caso de hace muchos años. Quiero verlo y que me aconseje sobre el fin del computador. Bien, bien, bien. ¿Qué hacen ahí parados? Ya nos vamos. Tío Ken. Tío Ken. Te estaba esperando. Kelly, ¿qué haces todavía aquí? Quiero estar en esto. Debes mantenerte afuera. ¿Pero qué estás diciendo, tío? Él era mi padre. Ve a casa, Kelly. Te llamaré cuando sepamos algo, ¿bien? Por favor, ve a casa, ¿sí? Es valiente el querer cooperar con nosotros. ¿Y qué le pasa al auto? No, otra vez. Bueno, si estás conmigo, juegas bajo mis reglas. ¿Cuál es tu relación con Kelly? ¿Kelly? Ella es como mi hija. Ya entiendo. No creo que tú seas su tipo. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Porque soy negro? No, porque eres un imbécil. Al menos no eres racista. Justice vive a la vuelta de la esquina. ¿Y el sujeto es peligroso? Solo si eres alérgico a la mala higiene. Bueno, mejor sígueme. No, tú toma por el corredor. Primera puerta a la izquierda. Yo iré por detrás por si acaso. Yo iré por detrás por si acaso. Sí, sí, sí. Apuesto que eres rinda, ¿cierto? Ellos eran amantes liberados. Por cierto, ¿te gustaría que me librara de este sostén? Así es, nena Deberías quitártelo Sabes exactamente qué decir Maldición No te frías, ya regreso ¿Quién es? Policía Debo hacerle unas preguntas ¿Qué tipo de preguntas? ¡Abra la puerta! Un momento ¡Ya voy! ¿Vas a algún lado? Me recuerda al Justice Detective O'Hara ¡Claro! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¿Lo buscabas a él? Molestaste al sujeto equivocado Y ahora vendrás conmigo ¿Por qué no hice nada? Lleva tu vaselina, chico computador Porque la necesitarás Tú lo hiciste, ¿verdad? ¡Tú lo hiciste! ¿Te refieres al computador del banco? Yo no lo hice Sí, a eso me refiero Lo siento, Justice El detective Baker y yo No siempre estamos de acuerdo Vamos, Baker Necesito su ayuda en la investigación Sí, sí, yo lo ayudaré ¡Cierra la boca! No saldrás de esta basura inmunda Vamos, dijo que ayudaría Sí ¿Ayudarás, verdad? Sí, haré lo que sea Siéntate, Justice Siéntate Genial, amigo ¿Qué tecla presionaste? ¿Puedes rastrear correos, archivos de video y mensajes? Sí, no es difícil Esto llegó a la estación Hasta luego, nena Espérame Vives como una sabandija ¿Cómo lo resistes? No hay dirección No puedo rastrearla No tengo nada ¿Y para qué es esto? Para las noches Así no tengo que dejar el computador ¿Qué es, café? Orines Orines ¡Qué asco! Miren esto Puedo rastrear este mensaje que está entrando ahora ¿Para qué enojará? ¡Qué diablos! ¿Esto es para ti? ¿Cómo sabe que estás aquí? Bien, Ken Que siga hablando Escribe lo que quieras Y haz clic en contestar Yo lo rastreo aquí Sangre en la luna Santo cielo Es él Hazlo Si pierde la conexión Lo pierdo ¿Quién eres? ¿No lo sabes? ¿Qué es eso? Un sintetizador de voz Tengo una idea ¿Puede probar ser quien dice ser? ¿Qué te parece esto? Cielos Que siga hablando Ya casi lo tengo ¿Por qué está matando? Es un juego ¿Quién ganará? ¿Ustedes dos? ¿O yo? Sí, ya sé que Chuck Baker está contigo ¿Sabe que estoy aquí? El sujeto lo sabe todo Te tengo, hijo de perra ¿De dónde? Beijing No, esperen Tainan No Taiwán No, es una distracción Enlace en Los Ángeles El sujeto es bueno Ahora seguiré esto Moscú Berrín Vamos, vamos Yo puedo hacerlo Dime, lo encontrarás o no Sí, eso hago Miami Harrisburg Esperen Bingo Su última ubicación es la calle Adam 843 Número 21 Dios, eso es aquí a la vuelta Vamos, amigo Vamos Sigue hablando con él Oh, maldición Vamos, amigo Vamos, vamos Oh, maldición Dime, lo encontrarás o no Eres muy astuto para ser un viejo retirado Olvidaste que soy gallina Sí, además, eso Vamos ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Maldito seas! ¡Lárgate de mí! ¡Qué le hiciste! ¡Largo! ¡No te quiero ver! ¿Qué le hiciste? ¿Y tu arma? No uso armas ¿Y por qué no la usas? ¿Estás listo? Vamos, debemos tener un plan Yo abro la puerta Tú entras y aseguras el lugar Yo te cubro el trasero ¿Ese es el plan? ¿Un blanco sin arma me cubrirá el trasero? No No, yo abriré la puerta ¿Por qué? ¿Por qué es tu maldita idea? ¡Por eso! Ustedes siempre mandan al negro por delante Pero eso se acabó, amigos Ya no... Bueno, está bien Entraremos los dos Uno Dos ¡Alto policía! ¡Nadie se mueva! A menos que estés creciendo Sienta tu trasero ¿Dónde está el computador? ¿Dónde diablos está? Oye, Ken Ve a revisar atrás Yo los vigilo ¿A quién le hablas? Cierra la boca Ve por detrás ¿Estás solo, amigo? ¿Quién? ¿Dónde está el apoyo? ¡Aquí tengo tu apoyo! Maldito miedoso, hijo de perra Al parecer tu socio te dejó solo, amigo No es mi socio Para su información hay dos grupos de asalto en camino ahora mismo Sabes que no te creo, imbécil ¿Creerían en un grupo de asalto y una unidad canina? ¡Ah ! Ah ! Oh, ah ! Ah ! Hombremos ¡Ah ! ¡A journey ! ¡A!. ¡Ajada ¿Por qué tardaste tanto? Solo esperaba el momento indicado Pudieron matarme No esperé tanto Necesito que vengan a la calle Adam 843, apartamento 21 Sí Ken Gracias Bueno, no es nada Sí, claro Ahora solo debemos hallar el computador No hay computador, no está ¿Buscaste? Sí Espera, 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 amigo Déjame entender esto Siete contra uno y tú buscaste el computador Sí, lo hice Súperalo Preferiste... ¿Ah? Imbécil 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 Jack Baker Mago esforzado y detective todavía más esforzado Habiendo resurgido desde su retiro El detective Ken O'Hara sabe que esto es demasiado para él Su miedo lo traiciona Oh Ah ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué diablos haces, amigo? Tenemos compañía. Kelly, dije que fueras a casa. Pero vamos, yo tenía que hacer algo. Es un asunto policíaco. Olvídalo, Chuck. No es ilegal que lo sigas. No te metas en nuestro camino. No te metas en nuestro camino. ¡Eso es! ¡Ven con papá! ¡Anda así! Hola. ¿Cómo te llamas, nena? Ven aquí y siéntate conmigo. Tengo algo para ti. Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Maldición! ¡Tío Ken! ¿Vienen con frecuencia? Yo pensé que iban a la iglesia. Ya me estoy cansando de jugar a seguir al líder. ¡Tío Ken! No se vayan aún. Las chicas tienen las sangas fuertes. Hola, nena. ¿Por qué tú tienes las tuyas aún? ¡Tengan cuidado! ¡Vamos, por favor! Oye, 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 no deberíamos... Tranquilo, Chuck. Ella no necesita ayuda. Él no durará mucho. Ella ganó las nacionales. Anda, vamos. ¡避免! ¡Vamos! 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 Parece estar un paso adelante de nosotros Amigo, me gustaría tanto atrapar a ese maldito Debe estar dejando algún rastro, todo el mundo se equivoca Este loco no, aún no Mira el reporte de nuevo, quizás se nos pasó algo Sí Todo esto es normal, tú hablando con él, él poniéndote carnadas Es ingenioso para esto No le des crédito por esto, no le des personalidad, ¿entiendes? Los asesinos en serie llenan un perfil blanco entre los 40 años Con experiencias definidas, abuso sexual, problemas de sexualidad Hey, hey, solo intentaba conversar, ¿puedes olvidar la lección sobre el perfil criminal? Oye, aquí hay algo interesante ¿Qué? La última línea de su mensaje Denle saludos a Jim, Jim y los héroes, hay sangre en la luna ¿Qué significa esto? No lo sé Aquí debe haber algún nexo Jim Navos, Jim Hackman, los héroes de Hogan, no, no, no hay nada aquí Puedes pensar lo que quieras ¿Qué tal Kerry? Jim Kerry, Jim Kerry, los héroes de Kerry ¿Persigue a alguien de apellido Kerry? Ah, maldición, es una locura, vamos a comer algo amigo Déjame llamar a Kelly Espera un momento, Kelly Sí, llamo a Kelly Jim Kelly, el sujeto de Enter, de Dragon, Jim Kelly y los héroes de Kelly Gira atrás, Kelly, mientras buscamos a su fantasma Ella no me contesta Ella no me contesta ¿Qué? Y ¡Gracias! ¿Qué diablos, Ken? ¿Qué hacen? ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le hicieron a la puerta? Podían tocar, ¿no? No tenían que romperla así No pueden entrar de esa forma a mi casa Creímos que estabas en peligro No estoy en ningún peligro Los dos son peligrosos Recibimos un mensaje, tú eres la siguiente Vinimos en cuanto pudimos Maldición sigue delante de nosotros Escucha, vinimos a salvarte ¿En serio? Sí Bueno Háganme un favor, ¿sí? Claro La próxima vez toquen la puerta ¡Ahora, lárguense! Nos encantaría quedarnos Pero debemos irnos, ¿verdad, Ken? Tienes mi localizador, ¿sí? Sí, tío Ken Tengo todos tus números Ven Son en verdad machos Muchas gracias Oh, maldición, no olvide los papeles Oh, diablos No, no, debemos tocar la puerta, ¿recuerdas? Oh, sí ¡Alto, policía! ¡Alto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Apetición! ¡Qué bien! Veo que dejó a las chicas desnudas aquí Solo quiero su felicidad, detective Bueno, yo debo irme ¿Quién es la chica? Kelly, ¿qué haces aquí? Kelly, ¿dónde está el oficial que debe cuidarte? Trabajo contigo en el caso, Ken Soy el objetivo ¿Dónde estaría más a salvo que con ustedes? Llévame contigo, lo seguiré, tío Ken Tú lo sabes Tienes razón, ahora es un objetivo ¡Apetición! 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 Él no salió de la nada El sujeto es demasiado bueno Debió entrenarse Nadie enseña a matar gente, amigo Él está probando métodos de asesinato Creemos en la efectividad de las artes marciales Pero él la está probando Y tiene lista de víctimas Y nosotros estamos en ella Sí, pero ya casi termina Ojalá supiéramos la secuencia ¿Quién sigue? ¿Por qué te retiraste? Estaba en asesinatos como tú Seguía un desgraciado Ingresé en su mente Ya había matado a diez Cuando lo atrapé Pero he visto demasiado He hecho demasiado No quiero volver a vivir esa clase de mal No lo necesito en mi vida Creo que te hizo bastante daño Casi me mata Aniquiló mi matrimonio Intento rescatarlo, pero... Tú lo viste Mira, también estuve casado Hace tiempo cuando estuve en la academia Y terminó muy mal Culpé a mi trabajo Pero la verdad no fue eso No lo intenté lo suficiente Qué lástima Sabes, no te conozco mucho Pero no pareces ser del tipo de hombre que... Se rinde, ¿tengo razón o no? No sabes nada sobre mí, Chuck Tampoco quiero saber más, créeme Mira Aquí tengo una moneda La lanzaré Si cae cara Tú la llamas ¿Hecho? Hecho Aquí va Creo que ganaste ¿Qué? Es solo magia Muy bien No puedo creerlo Hola, Megan Soy yo Escucha, ¿podemos hablar? Sí, nosotros Quiero hacer que esto funcione ¿Ah, de compras? Toma Brindemos ¿Por qué? Por tu tío, Ken Más rápido, caballito ¡Vamos! Hay que tirarle las riendas Hay que espolearlo ¡Ah, el ganador! A ese, por favor Perfecto Sí ¡Ven, papá! Megan Sé que ha sido difícil Que parece como si no lo intentara Pero quiero cambiar eso ¿Sabes? Nunca se trató de falta de amor No sé cómo explicar todo esto Simplemente me encerré en mí mismo Me dejaste afuera Y no puedo Me niego a vivir así Sí, es el peor error de toda mi vida No volverá a pasar Pero necesito tu apoyo Todo el tiempo Tú lo tienes Sabes que siempre lo has tenido ¿Qué dices? ¿Podemos vivir todos juntos? Como una familia Quiero intentarlo Sí, yo también ¿Qué tal si vuelven a casa al fin de semana? ¿En serio, papá? Sí, intentaré liberarme de este caso para ayudarlas Es un grandioso plan A Lauren le gustaría volver a casa Sí, sí, me encantaría, papá ¿Y qué hay de ti? También Me gustaría Oh, maldición Está bien Ah, lo siento Tranquilo, ya estoy acostumbrada Bueno, no lo olviden Fin de semana Bien Bien Ey, cuídate, ¿sí? Cuéntenme Otro asesinato Sin armas Ni huellas Ni testigos Nada Hay unas letras escritas sobre la alfombra Gracias Estaremos aquí un rato Gracias, Bill Bien, Chuck Ah, ¿significa algo para ti? No, ¿y para ti? Una C, una H y una A Y lo que haya debajo de la mano del cadáver Hazme un favor Toma buenas fotografías y envíemelas, ¿quieres? ¿Qué creen de esto? Falta una Sí, hay una fotografía perdida ¿De quién crees que sea? Muy bien, Kelly Oye, Wix, ven Toma fotos de la pared Cuando la escena del crimen sea analizada Llévalas a la estación, es prioridad Está bien Yo creo que intentaba escribir el nombre del asesino Chapin, Chapin No suena bien Chaiguero, Chaigu No escribía Champaña, eso es seguro Quizá escriba algo diferente Chamber, Chamberlain, Chambermain Sí, Chambermain lo hizo Bien, música de cámara Chambré Camaleón Camalero Camalotal Camalote Campanelo Camomila Campar Campeón Un momento Campeón Hijo de perra Estuvo aquí todo el tiempo ¿Qué? Sí, las víctimas eran campeones Los está matando a todos Miren esto Boxeo, lucha, fuerza, kendo, karate, kickboxing, maldición Todos eran campeones Ellos no lucharían entre sí y cada uno con su deporte Solo pelearon una vez ¿Ah? Y el Nexo es su padre, mi instructor Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Recuerdas el desafío de maestros? Maldición ¿Recuerdas la final? El torneo de campeones Yo tengo unas revistas con fotografías en mi oficina Vamos Oh, aquí está Esta es La fotografía de desafío de maestros ¿Lo reconoces? La mayoría de ellos miran el metal En cajones de la morgue ¿Estarán entre ellos? Eddie Cunningham Boxeador, víctima Josh Schultz, víctima Kurt McKinney, karate Mark Kramer, kickboxing, víctima Maestro Tocaído, víctima Jimmy Halle, judo, víctima ¿Quiénes son estos dos chicos? El primero es Chad Atkins Practicaba Kung Fu descalificado del torneo Por tener exceso de contacto Al parecer le partió las costillas a alguien Hasta ahora me gusta No te enamores, sería difícil arrestarlo Aquí dice que murió en un accidente hace tres años Maldición Bueno, denme un informe Seis muertos De los últimos en la fotografía Uno murió en un accidente Y fue confirmado, jefe Eso deja a Willie Namath Se acopla al perfil Edad, peso, altura ¿Lo reconoces Kelly? No, la verdad todo pasó rápido No lo sé Este sujeto Namath tiene un historial increíble Ha sido arrestado varias veces por asalto Y también por intento de asesinato No es un ciudadano modelo Y empeora señores El mes pasado estuvo por algo sin relación Pero no, lo pudimos retener Maravilloso Esta vez no se nos escapará Bueno, ¿creen que es el sujeto o qué? Todo indica que sí, jefe Atrapemos al maldito Iré por el equipo de asalto ¡Vamos! ¿Puedo ir con ustedes? Lo siento Kelly, no puedes hacerlo Quédate aquí hasta que lo atrapemos, ¿bien? Pero dijeron que estaba más segura con ustedes Sí, pero esta vez caminaremos por el Valle de la Muerte No podremos protegerte, Kelly Sabes bien que puedo protegerme sola La discusión terminó Todo está decidido Es por tu propio bien Ya vámonos Claro Debe ser por eso que me siento bien ¡Vozco! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Díjese! ¡Ven la policía! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Gracias! 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 ¿Así no te parece? Demasiado El sujeto casi ni peleó Y no era buen luchador Allí al verdadero asesino 132 de la avenida Lynn Estoy adentro, Kelly ¡Faldición! Bueno, Kelly Qué bueno verte de nuevo ¿Ya las conocemos? No seas modesta Ya he leído acerca de tu carrera Sé que eres campeona nacional ¿Verdad? Es cierto Qué interesante Es ahí, rápido ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! ¡Kelly! 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 ¡Qué bonita familia ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Alguien debe encargarse de ellas Alguien debe encargarse de ellas ¡Hola! Megan ¿Estás bien? Estoy muy bien Es típico en ti dejar siempre que un amigo haga el trabajo duro ¿Qué amigo? ¿Tu amigo? ¡Tu amigo! Me dijo que no podías venir y me ayudó a entrarlo todo Escucha Megan ¿Dónde está ahora? Está junto a Loren Se divierten Se divierten Mira, si puedes vete Si no, no dejes que sepa que algo está pasando Voy para allá No lo dejaré lastimarlas, lo prometo Las amo Tengo miedo, Ken Lo sé, te comprendo Voy para allá No, no cuelgues Deja que llame a Loren ¿Es mi amigo, Ken? Déjame hablar con él Ven por mí, Ken Te espero en la planta Por cierto Ahora somos los dos Nadie más Solo tú O ellas Mueren ¿Qué? Ken Es evidencia No habrá un juicio Ahora somos él y yo Eso es basura Somos un equipo e iré contigo No lo harás Ken Somos policías, no hacemos esto Ken Es mi familia No puedo arriesgarme Ken Acaba con él Acaba con él Gracias por venir Te esperaba Ojalá Bienvenido al infierno Dime dónde están No me matarás Sobre todo Siendo el único Que sabe dónde están Tu esposa Y tu linda hija Asple beginning Si Am Youtube Nuestro No me enamoré Acaba con él Siendo el único ¡El juego final se inicia! ¡Maldito! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Ayuda! ¡Megan! ¡Loren! ¡Mamá! ¡Tú eres una bomba! ¡Se acaban de filmar! ¡Rápido! ¡Talquilas! ¡Ile por ustedes! ¡Rápido! Tenemos 15 minutos para la gran pelea del torneo. Vida o muerte, está en tus manos ahora. ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Gan! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No vas a salvarla! ¡Ken! ¡Megan! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Rápido, papá! Tranquila, nena. ¡Papá nos salvará! ¡Rápido, Ken! ¡Rápido! No pudiste salvar a Kelly, a tu compañero y a tu familia. ¡No puedes salvarte a ti mismo! ¡Apresúrate! ¡No puedes huir de mí! ¡Papá! ¡No puedes salvar! ¡Apresúrate! ¡Nos vemos! ¡No puedes ganar! ¡No, Dios mío! ¡Apresúrate! ¡Ajúdenos! ¡Más rápido! ¡Ayúdenos! ¡Den! ¡Den! ¡Papá! ¡No! ¡Den! 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 No soy asesino de niños. No asesino inocentes.